Bien, buenas tardes a todos. Quiero, en nombre de nuestra organización Funda Redes, agradecer a la opinión pública nacional e internacional por la atención que han tenido durante los últimos días, durante los últimos encuentros que hemos logrado presentar con mucha responsabilidad, el trabajo de documentación de esta organización ciudadana que busca promover los derechos humanos, promover la ciudadanía, la democracia, la libertad. Hemos sentido la responsabilidad de presentar a la opinión pública algunas consideraciones en razón de la presunción de acontecimientos en el país, así como también el registro de hechos que hemos venido identificando y documentando en relación a un conflicto armado interno que se ha venido suscitando desde el pasado mes de septiembre en el Estado PURE por la confrontación entre grupos armados irregulares que operan en territorio venezolano. En este sentido, hemos sido consultados por varios medios de comunicación local, nacional e internacional y sentimos el compromiso, la responsabilidad de poder comunicarle en función de la aspiración que han tenido ustedes, poder comunicarles a través de este espacio lo que tenemos como organización con presencia a lo largo y ancho de la frontera colombo-venezolana, lo que tiene que ver con la actuación de grupos armados irregulares, de grupos paramilitares que hoy tienen presencia en Venezuela como las Autodefensas Unidas de Venezuela y Colombia, como el grupo Los Rastrojos, como el grupo de los Urabeños, así como también las guerrillas de origen colombiano que hoy son guerrillas binacionales como el ELN, la FARC, el EPL y el propio Frente Bolivariano de Liberación, Corriente de Bolívar y Zamora, que está presente en el territorio venezolano. 21 entidades del país, lamentablemente con presencia de grupos armados irregulares, vocería oficial como la de Hugo Chávez en su momento y como la de Nicolás Maduro Moros, han abrigado siempre el respaldo, han abrigado siempre la beligerancia que le han dado al ELN y la FARC, por ejemplo, dos grupos terroristas históricamente conocidos por la comunidad internacional en función del daño que le han hecho a tantas familias que han enlutado en territorio colombiano, bajo el justificativo de ser un proyecto político, ideológico, que no ha sido otra cosa que imperar la violencia y la muerte. Agradecemos a los que hoy nos están siguiendo en este momento. Yo quiero, a partir de este instante, expresar que Fundarredes no ha podido confirmar hasta este momento, de forma independiente, la muerte del cabecilla de la FARC, de la segunda marquetalia, Jesús Santris. Sin embargo, nosotros hemos querido informar sobre algunos hallazgos que pudieran dar fuerza a esa tesis que hoy se ha hecho pública de que Jesús Santris habría sido dado de baja en territorio venezolano. En este sentido, pues, ratificar sí la denuncia que Jesús Santris, Iván Márquez, Pablito, Gabino, Gentil Duarte, y toda esta, digamos, todo este esquema de terroristas, tristemente, está en el territorio venezolano. Y esa es una situación que en nuestra organización llevamos, desde que iniciamos nuestras operaciones hace 19 años, siendo una organización muy local en el estado de Tachi, denunciábamos cómo actuaban estos grupos terroristas en el país. Decir que en las últimas horas, Fundarredes ha presentado cómo el enfrentamiento o el conflicto, mejor dicho, en el estado de Apure, tomó otro rumbo. Y tomó otro rumbo porque el pasado 12 de mayo nosotros hemos logrado registrar un enfrentamiento entre el bloque de Gentil Duarte, en el que está el frente décimo de la FARC en conflicto con las Fuerzas Armadas, y el bloque de Jesús Santris. Esto tuvo como epicentro bursual en el estado de Apure, una zona distante de la victoria que ha sido, digamos, el epicentro de la confrontación, pero sí hicimos pública esta confrontación en el estado de Apure. Incluso manifestamos nuestra preocupación y hoy la estamos ratificando a través de esta comunicación de la población civil que termina siendo afectada por estos enfrentamientos entre grupos terroristas en territorio apureño y territorio venezolano. Así como también debo señalar que Fundarredes ha conocido de las operaciones de fricción que hemos considerado como un desplazamiento de ese enfrentamiento que ha habido como epicentro en Apure, se ha estado desplazando a otras regiones del país, como es el caso de Zulia, como es el caso del estado Amazonas, que para nosotros esa situación ha sido de mucha preocupación y así lo hemos manifestado y en este momento queremos pedirle a Naciones Unidas, pedirle al Comité Internacional de la Cruz Roja que haya presencia de una misión especial en estos estados fronterizos donde lamentablemente el orden lo llevan adelante los grupos armados irregulares ELN y FARC. Decir en este momento que la situación que ha venido desarrollándose en las últimas horas con los militares secuestrados, con los militares prisioneros de guerra, sin duda alguna que forma parte de las hipótesis que hoy pudiéramos estar desarrollando en lo que sería la posible muerte de Jesús Santrich. Es decir, una de las tesis que cobra fuerza es que esta caída sea como un requisito para la liberación de estos ocho militares que su familia ha sufrido muchos durante los últimos días, ya que desde el pasado 23 de abril están desaparecidos y lamentablemente están en esta condición de rehenes. Pero quiero expresar que en el estado Zulia, de manera bien puntual, hemos identificado y denunciado confrontaciones en varios municipios, Catatumbo, Jesús María Semprún y el municipio Santa Rita. En estas tres localidades del estado Zulia, viene desarrollándose un triángulo de confrontación y fricción por el control de las actividades ilegales, así como también la zona de Periján y la propia zona de Michiques. En este sentido, cobra fuerza la determinación que hemos tenido en nuestra organización de manifestar las rutas constantes en las que Jesús Santrich se dinamiza su presencia en el Zulia. El estado Zulia, el estado Apure, sobre el estado Apure, incluso fue uno de los que estuvo promoviendo el ataque contra el Frente Décimo de la FARC. De hecho, parte, digamos, de la oficialidad venezolana, de las Fuerzas Armadas venezolanas, han logrado, a través de nuestra organización, darnos información de que... ... ... ... ... ...